Son ocho pueblos de la Costa del Sol y esto hace que cualquier turista que venga a la Costa del Sol y que se dé un paseíto por la costa, pues vea las mismas señales todas homologadas. El color amarillo, pues es el distintivo de los hoteles. El color naranja, el distintivo de los campos de gol. El color verde, pues el distintivo de las farmacias, etcétera, etcétera, etcétera. Mijas ha sido el primer municipio costasoleño que ya cuenta con estas nuevas señales. Las primeras comenzaron a instalarse a principios del mes de julio en la Cala. Las últimas, la semana pasada. Tenemos aquí el ejemplo de aquí detrás, es un poste que se ha puesto aquí en Mijas Pueblo, pero se ha puesto en todo el término municipal informando y señalando dónde está cada sitio. ¿Por qué estamos contentos con esto? Porque es que cuando nosotros llegamos, pues cada hotel, cada campo de gol y cada centro de ocio, pues tenía una señalítica. Entonces todas las señales van a estar centradas y homologadas. El número de carteles que se han colocado alcanza los 70, aunque la cifra puede aumentar si así lo desean los propios hoteles, campos de golf u otros recintos relacionados con el sector turístico. Siempre y cuando pasen un informe a la vía pública del Departamento de Turismo, para que ellos puedan indicar en las zonas donde ellos consideran oportuno que es necesario poner más señales. El consorcio Cualifica ha destinado dos millones de euros en este plan de señalización que se ha efectuado en dos fases. En la primera se indicaron los bienes de interés cultural y cascos antiguos de los ocho municipios. Y en esta segunda se muestra la ubicación de los establecimientos y servicios turísticos más importantes de cada localidad.